Nosotros somos de Wikimedia Bolivia. Wikimedia Bolivia es la propuesta de formación del capítulo boliviano de la fundación que sostiene los proyectos de Wikipedia y sus proyectos hermanos. Nuestro objetivo principal es reunir y animar gente para que pueda difundir el conocimiento libre y que lo ponga a disposición de todas las personas a través de los proyectos de la fundación Wikimedia, entre uno de los cuales el más conocido es la Wikipedia, la enciclopedia en línea libre. Mira, en realidad existen Wikipedias en más de 280 idiomas. Tenemos Wikipedia en Aymara, Wikipedia en Quechua, Wikipedia en Guaraní. Incluso hay un pequeño proyecto de Wikipedia en Araono también. Es una lengua boliviana, está dentro de las 36 lenguas originarias reconocidas por la Constitución y de las 37 lenguas que hablamos en Bolivia. Bueno, nuestro portal, ustedes nos pueden ubicar en Google como Wikimedia Bolivia. Tenemos una página web que es www.wikimedia.org que tenemos también una página que es www.meta.wikimedia.org barra wiki barra wikibolivia. Ah, bien. Bien de memoria. Claro. ¿Y tú eres? Mi nombre es Edwin Velázquez. Soy también miembro de la comunidad Wikimedia Bolivia. Bueno, a veces colaboro en alguna edición de algún artículo, algunos talleres. Un miembro más de la comunidad. En el mundo existen más de 380 mil usuarios activos de Wikipedia, que son la gente que constantemente está corrigiendo, escribiendo cosas nuevas, revisando las cosas que han escrito. Y existen millones de personas que todos los días acceden a Bolivia. Teníamos un par de datos, por ejemplo, sobre la cantidad de personas que visitan los artículos de Bolivia en diferentes idiomas. Y son más de miles de personas al día que buscan información a través de Wikipedia sobre Bolivia y sobre muchos otros temas. Y también somos muchos los bolivianos que buscamos información sobre aspectos diversos del mundo en Wikipedia. Wikipedia se ha convertido en un referente de información. En poco más de 10 años es la quinta página web más visitada y es el repositorio más grande de información libre a todo el mundo. ¿Y qué quiere decir esta libertad? ¿Qué implica estas libertades? Que cualquier persona lo puede escribir, lo puede corregir, cualquier persona lo puede copiar, imprimir, distribuir, lo puede utilizar con cualquier fin que ellos desean. Esos son los conceptos de libertad que se han rescatado de lo que es el software libre en un inicio, posteriormente la cultura libre. Y ahora hay muchos proyectos como Wikipedia y sus proyectos hermanos que aplican también esos principios. Bueno, la Wikipedia tiene cinco reglas básicas. Son conocidas como los cinco pilares. El primero es que todo lo que se incorpora en Wikipedia tiene que tener cierta relevancia, tiene que tener cierto contenido enciclopédico. Es decir, que tiene que tener cierta importancia para una cantidad de personas. El segundo pilar es que tiene que estar redactado desde un punto de vista neutral. Y eso se explica de manera muy fácil. No podemos decir si algo es lindo o es feo. Tenemos que limitarnos a describir cómo es. Y eso quiere decir el punto de vista neutral. El otro pilar es que el contenido sea libre, que ya lo explicábamos. La libertad de uso, la libertad de escribirlo, modificarlo, cambiarlo. El otro pilar es que existen ciertas normas de etiqueta en Wikipedia. Ciertas normas de trato social como en cualquier lugar o en cualquier comunidad. No se puede utilizar Wikipedia para insultar a alguna persona, ni a los usuarios, ni sobre las cosas que se escriben. Y la quinta regla es que Wikipedia no tiene reglas fijas. En función de estas cinco reglas, Wikipedia en poco más de diez años se ha convertido en un referente como información. Constantemente la información de Wikipedia se va corrigiendo. Y te comentaba hace un momento que existen más de 386 mil usuarios activos, que son los usuarios que están en mayor o en menor medida revisando justamente la información que hay en Wikipedia o los cambios que se hacen. Si alguna vez se hace un cambio y se pone una información falsa, no va a durar mucho en Wikipedia, porque hay una enorme cantidad de gente que está revisando esos cambios y está corrigiéndolos. ¿Por qué publicar en la Wikipedia? La diferencia de publicar en Wikipedia, de publicar información en otros lugares, es por ejemplo cuando escribimos en un blog o cuando escribimos en Facebook, subimos nuestras fotos, nuestra información personal, cosas muy privadas, las estamos regalando a las empresas porque no leemos los términos de uso. Y la mayoría de esos lugares se apropian de toda la información, de todo lo que un escuido y todas las fotografías que suben, y son con fines comerciales para vender esa información a empresas o para lucrar con esa información. En cambio en Wikipedia, cuando nosotros subimos una imagen a uno de los proyectos de Wikipedia, cuando subimos información a Wikipedia, esa información se queda libre y se lo hace para poder compartirlo con el resto de las personas. Bueno, los invitamos a todos a que puedan comunicarse con nosotros, ya sea que quieren ser parte de lo que es la comunidad de Wikipedia y el proyecto de Wikimedia Bolivia, o aquellos que simplemente quieran hacernos alguna pregunta, de repente quieren que vayamos a colaborarles con un taller o darles alguna información. Pueden escribirnos al email info arroba wikimedia punto org punto go o pueden seguirnos en Twitter en arroba wikimedia guión bajo bo. Los invitamos a que formen parte, a que se unan, y no tengan miedo de escribir en Wikipedia. Todo lo que se hace en Wikipedia se puede corregir, así que si quieren aprender echando a perderle, Wikipedia es el lugar perfecto.